¿Habéis especificado todo lo que habéis podido? Vamos a ver, nos habéis especificado los objetivos motores por fase, los de consecución, el meta igual por fase, pero nos falta el global total. Yo en vez de poner tanto texto, que habéis puesto, para explicar muchísimo, habría puesto también algunas calificaciones o clasificaciones más como tipo por edad. ¿Vale? No, es nada más que tienen como claro y esto, está bien, falta eso y la representación está muy interesante. Parece bastante interesante. Uno, dos y tres. Vale. Veo un poco raro una cosa y es que en la fase dos, nada más que tenéis estos dos, ¿no? No, no, pero es que fase uno atrapa la bandera, fase uno atrapa la bandera, luego va allí a fase dos y fase dos y luego ya pasamos a abajo. Pero que ese sería fase 2 Ah, vale, es que si no yo digo O esto me han liado o es... Vale, vale No, no, está bien Está bastante bien Pues venga, vamos a ver cómo va Vale, bueno chicos, pues hoy tenemos Una batalla de piratas, ¿vale? Ahora nos dividiremos por avatales Y la batalla va a tocar Va a consistir en una búsqueda del tesoro Que tendrá 4 fases Y el barco pirata que consiga pasar Las fases con mayor puntuación Ganará el tesoro Así que ahora, por ejemplo, conmigo Que se vengan las picas, ¿vale? Y con mis compañeros Conmigo los corazones Conmigo los diamantes 7 gravas, 7 picas Las picas Para cicas Yo... El turismo me he dado Con torpedad aquí Y me he subido a subir las escaleras Y me he subido a... Y yo le hablo a Camillos Por ver si le puedo echar una mano Con algo de puntuación o algo Voy a hacer, porque es que correr no... Y ya va a hacer... 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 Porque eso me ha�로 a cuarto ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ahí estáQuién está laughs! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!